recibiendo el agua que está descendiendo desde distintos lugares que se vieron afectados por lluvia y por inundación y había una probabilidad de que esto estuviera sucediendo. Pero vamos a ver si podemos confirmarlo. Oscar Pellegrini, el director de operaciones de defensa civil, está en línea. Oscar, buen día. Buen día, Danilo. Buen día a todos los bien. Bueno, la información que me llega extraoficialmente es que el río habría ingresado en su etapa de alerta. ¿Esto es real? Sí, correcto. Ya entró en etapa de alerta, la prefectura ya notificó a su jefe. Estamos en este momento 2.74 creciendo. 2.70 es la marca, ¿no? 2.70 es el estado de alerta, está 2.74 creciendo. Eso se produjo durante la noche. Allí estábamos 2.65. Este aumento, o sea que durante el transcurso de la noche se dio este aumento. Exacto, correcto. Tuvimos una crecida importante del río de la Plata, pero no venía siendo, en realidad, esa crecida que tuvimos que fue anoche todavía no ha llegado. Eso va a estar llegando recién durante la mañana o tarde de hoy. Va a empezar a no llegar, sino a influenciar. O sea que puede crecer más el río. Sí, sí. Sí, porque esto es el agua que está pasando, lo que habíamos todos hablando, que Victoria medianamente mantenía un tapón. Como para tener una idea, ¿no? Hacía, mantenía un nivel de agua. Y ha empezado a pasar mayor cantidad de agua, que es lo que nos está incrementando. Y a eso sumado, las inclemencias que nos puede dar la subida del río de la Plata, vamos a estar complicados. Oscar, ustedes lo tenían de todos modos previsto a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estábamos trabajando conjuntamente con Prefectura desde hace dos meses. Y que hemos puesto en marcha, en forma preventiva, el plan de inundaciones. Lo colocamos conjuntamente con Prefectura hace aproximadamente 20 días, que ya tenía el plan de inundaciones en marzo. Y con Prefectura estamos sacando todo lo que es Hacienda, ya hace un mes. Queda muy poca Hacienda en la isla. En este momento, Prefectura ya está saliendo en una recorrida, como todos los días, la recorrida que tiene, notificando las alertas del estado del cual actuala el río. Oscar, bueno, todo esto es lo preventivo, pero digamos, momentáneamente no hubo que hacer ninguna evacuación hasta el momento. No, no, no. La altura del río no amerita en este momento ninguna evacuación. No hubo ningún pedido para todos los pobladores y ingenios, que lo mismo lo saben. Prefectura tiene su guardia disponible durante las 24 horas y personal por cualquier eventual para asistir durante las 24 horas. Ajá. Oscar, ¿y el clima, teniendo en cuenta de que, bueno, hoy estamos en esta situación, desde el Servicio Meteorológico se ha informado cómo van a continuar los próximos días? Digo, para tenerlo en cuenta, porque sabemos que otro factor, en este caso de riesgo, si se lo considera de esa manera, es la lluvia. Sí, sí. Con la lluvia vamos a tener dos problemas. Primero tenemos lluvia prevista para sobres y domingos, lo cual nos va a complicar acá, en lo que se refiere al normal drenaje del agua, por un lado. Claro. Al estar más alto el nivel del río, eso siempre es lo que sucede, que se drenar más el agua. Claro. Lo que sí nos importa son las lluvias que tengamos sobre el territorio nuestro, no dentro del nuestro territorio. Ajá. Que son los que nos van a influenciar. Fundamentalmente Santa Fe, entre ríos, corrientes. ¿Ha mejorado el clima ahí? No. Y estamos teniendo novedades de fuertes lluvias en la zona de Brasil, que es lo que nos va a perjudicar. Claro. Bueno, esto es obviamente el día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Están tomadas todas las medidas preventivas, está todo en funcionamiento. Y bueno, vamos a ir tomando los pasos a medida que se hayan producido. Yo en este momento estoy aquí en una reunión en Prefectura, conjuntamente con el personal, ya ultimando detalles para la salida de la embarcación. ¿Se va a hacer algún comunicado oficial desde Prefectura, Oscar? Sí, sí. En un ratito ya les llega. Te agradezco mucho, como siempre, por la gentileza. Y bueno, para confirmar entonces, ya estamos en la etapa, el río ingresado en su etapa de alerta. Listo. Es así, Dani. Un abrazo muy grande y bueno, muchas gracias, por siempre la claridad con la información, Oscar. No, por favor, a tus órdenes. Gracias, ¿eh?